Hey que tal gente bonita, gente bella, gente chula, hermosa de youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, el día de hoy les traigo un tutorial que se que les encantara Como pueden estar viendo en el titulo, como obtener coronas epicas gratis en Roblox Estas coronas, Roblox las esta regalando, miren osea aqui tenemos las dos coronas Ya me las dio como insignia aqui, y una es de oro y otra es como de lava Y pues, si nos metemos aca en nuestro avatar, las podemos ver Que las puedo, aqui las puedo equipar perfectamente Y pues muchos no saben que estas coronas se pueden estar obteniendo ahorita mismo Y agregarlas en tu avatar El día de hoy les vengo trayendo el tutorial de como ustedes los pueden conseguir Muchos tienen miedo, muchos piensan que no se pueden obtener tan facil Y pues la respuesta es que no, Roblox las esta regalando muy facil para todos los jugadores El día de hoy les traigo un tutorial preciso Y pues espero que les guste mucho, recuerden dejar su like Deja tu like si quieres esta corona, si te gusta la corona La verdad es que de oro te vas a ver super rico Va a parecer que es un accesorio de oro Posiblemente, como les digo, estas dos coronas no las puedes obtener en el catálogo Si tu la buscas por todas las partes de Roblox no las puedes obtener Es solamente por un tutorial que yo les voy a enseñar en el video del día de hoy Y pues estoy seguro chicos de que estas coronas van a ser muy limitadas Porque, osea, solamente las va a dar Roblox Y las va a dar solamente por tiempo limitado Y después las va a dejar de dar Va a pasar igual que los promo codes que ha dado Que después valen Robux O después se vuelven muy exclusivos Y solamente los jugadores pues más legendarios la tienen Así que bueno chicos, espero que les guste este video Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse al canal para no perderse todos los tutoriales, novedades Y cosas nuevas que estamos trayendo aquí al canal Así que suscríbete, vamos Suscríbanse Recuerden dejar su like Si te gustan los Robux, deja tu like Y si tu dejas tu like te voy a mandar Robux Porque pues yo tengo un grupo de Roblox El cual obtiene Robux Miren tengo casi 5000 Robux Y a todos los que dejen su like les voy a mandar Robux Solamente deja tu like Ojo, deja tu like Y suscríbete Sin respirar En menos de 3 segundos Y vete a comentar Ya que has hecho eso Vete a comentar ahí en los comentarios Obviamente Tu nombre es Roblox Si tu completas el reto tienes que poner Hashtag reto cumplido Yo me voy a ir en los comentarios Y voy a estar pues Copiando los nombres de todos Y les voy a estar mandando Robux Obviamente tienes que estar también en mi grupo Para que yo te pueda transferir los Robux Por ejemplo aquí Imaginemos que agarro el nombre de los comentarios Y pues les estaré mandando Robux Esto realmente Manda los Robux Muchos dicen Andro y los grupos no sirven Claro que sirven Miren Aquí tengo estos Robux Me voy a mandar un Robux solamente Porque estos Robux yo los quiero para regalárselos a ustedes Recargo la página Y pues no hay ningún tipo de corte Como pueden ver ahí ya me llegó el Robux Si yo me meto aquí en las transacciones Porque hay muchos que no creen A ver Resúmenes Pagos del grupo Ahí pueden ver que me llegó un Robux de mi grupo Pero bueno chicos Ahora si ya comenzamos Ya resolviendo esa duda que tenían muchos Y pues ahora si pasamos con el tutorial Y como les digo Mencionarles chicos Que hagan todos los pasos Como les voy a dar a continuación Entren a las partes que yo les estoy dando Ahorita mismo Ya que hay gente muy mala Aquí en Roblox Que está poniendo links Que son de este mismo evento Porque Roblox ha lanzado un formulario Que tú tienes que completar Y han sacado como un formulario fake El cual si tú entras al formulario fake Te manda a obviamente un formulario fake Donde pues te pide información Que ni al caso Además pues te están robando información Así que pues entren al oficial Y para entrar al oficial Lo que tienen que hacer es A continuación Los pasos que les voy a dar a continuación En la descripción de este video Les voy a dejar un link El cual va a decir Coronas aquí Ustedes le van a dar click Y los va a mandar directamente A la página de Gaming Tech Esta página es una web Muy educativa Donde habla sobre muchos juegos En este caso también Roblox Tiene tutoriales de tecnología Etcétera, etcétera Ya saben que es patrocinadora del canal Y me encanta traerla Porque pues siempre nos mantiene al tanto Es una web super actualizada Y muy educativa Donde vas a poder aprender A obtener y participar Y como funcionan los eventos En este caso chicos Si ustedes se meten al link Que van a tener en la descripción Como les digo Va a decir coronas aquí Ustedes se meten Y pues leen el artículo Obviamente yo me lo voy a brincar un poco Para que no se haga tan largo el video Le das click aquí Donde están las coronas Y chicos Aquí encontrarán Pues la encuesta oficial Y bueno chicos Se rellena así Primero es el mes Obviamente si naciste En un mes Donde es Dos, tres Tienes que poner el cero dos El cero tres Espero que me entiendan Por ejemplo febrero cero dos Día, diecisiete Obviamente yo no nací este año Pero ustedes pues ponen Un año Que pues ustedes hayan nacido Obviamente también chicos Mencionarles Muchos ponen un año Y no lo tienen igual En su cuenta de Roblox Recuerden chicos Tienen que Su cuenta de Roblox Cuando le dan aquí La tuerquita Configuración Ustedes cuando le hicieron Le pusieron una fecha Esa fecha la tienen que poner acá Muchos se equivocan Y como aquí pusieron Una fecha al azar Al random Y acá ponen la O Y acá ponen otra Pues ya no les da el ítem Así que No sean mentirosos Pongan lo que dice Su cuenta Y ya le dan en siguiente Aquí lo que tienen que hacer Chicos Es seleccionar Dice El juego es tuyo Claro que yes Le ponen que sí Aquí chicos Solamente seleccionen esta No seleccionen así Muchas Porque no se los van a dar Pongan solamente gold Aquí Yo por ejemplo Puse este Obviamente no es mi correo Pero pues así O sea pones el correo Con el que está tu cuenta Aquí El nombre de tu juego Mencionarles chicos Que pues aquí te dice Dice Vamos a darle La corona de oro A las personas que tengan Un juego con 100 visitas Créanme de que todos Tenemos un juego Muchos me preguntaron Que si como yo lo obtuve Estas coronas Si yo no tengo un juego Pues quiero mencionarles chicos Que si todos tenemos un juego Si nos vamos aquí a creaciones Yo tengo un juego Que pues le borré el nombre Y le puse contenido De Leted Hace mucho Y pues tiene 72 mil visitas Ustedes solamente Se meten aquí A las creaciones Que ustedes tengan Y seleccionan El juego Que ustedes tengan Y pues copian Su nombre En este caso Pues mi nombre Es este Contenido De Leted Rellenan Acá dice ¿Cuál es tu nombre? Ponen su nombre El juego Dice Pon el link De tu juego Pues obviamente Se regresan Copian el link Y pues lo ponen acá Otra vez en el formulario Dice ¿Cuál es tu nombre? Pues aquí ponen su nombre Obviamente Aquí ponen su nombre Rellenan su nombre Su nombre de usuario Obviamente La idea Que ustedes tengan De Roblox Pues esta la pueden encontrar Cuando se vayan A su perfil De Roblox O sea Aquí en perfil Ahí en el link Les va a aparecer Obviamente Este es el La ID De su cuenta Copian la ID Y aquí la pegan Igual acá chicos También les va a pedir La misma ID Y les digo esto Porque ahorita Se los voy a explicar Pero lo voy a hacer De una vez Para que miren Como se hace Pues miren Aquí dice Por favor Entra tú Los nombres De las personas Que te ayudaron A crear tu juego Puedes poner El mismo nombre Que tú O puedes poner Un amigo tuyo Etcétera A él también Le van a dar Las coronas Ya simplemente Le hacen Summit Y es todo Lo que tienes Que hacer Hace unos minutos Y en cuestión De nada Me llegaron Las coronas La verdad Es que están Super geniales Y pues a mi Yo solamente pedí La de oro Y me llegó Esta Que es la de Pomposa De Bueno De lava Y pues estas son Para los que tienen Más de mil Usuarios al mes La verdad Es que está Super épica Y pues Es de lava O sea Está muy genial La verdad Es que ya Ustedes Se la pueden equipar Si ustedes Rellenan El formulario En cuestión De nada En minutos O sea Checan su avatar Y ya van a tener Los accesorios La verdad Es que se la están Dando a muchos He sabido De suscriptores Que se la han dado Y pues pusieron Su juego De aquí Yo puse este juego No tengo Ni uno creado Tengo este Que es el El default El que te aparece Cuando creas Tu cuenta Todos tenemos Un juego así Y pues La verdad Es que está Super épico Y bueno chicos Muchos Ya se lo han dado Y he sabido Que muchos Han mandado El formulario Y pues Tienen dos Tres visitas En su juego Y se los han dado La verdad Es que Yo pienso Que estos accesorios Son como regalados Los primeros fases Ya cuando tienes Pues muchas visitas Pues ya Mientras más visitas Tenga tu juego Pues más exclusivo Yo digo Que el de oro Es como gratis Para todos Así que Les recomiendo Que manden Un formulario Link En la descripción Ya saben Y pues nada chicos Yo me despido Bye bye